Cuernavaca, Mor, guión voy a defender a Morelos como defendí la camiseta de la Selección Nacional, dijo Cuauhtémoc Blanco Bravo al rendir protesta como gobernador ante el Pleno del Congreso del Estado. Y prueba de ello es la inclusión en su equipo de trabajo de Germán Villa, como titular del Instituto del Deporte, e Isaac Terrazas, en el FIDEICOMISO Agustín Coruco Díaz. Además, colocó como su vocero al ex jefe de prensa del Club América, Francisco Reyes, y al ex árbitro profesional Gilberto Alcalá Pinede al mando de la Secretaría de Desarrollo Social. Las mujeres y hombres que me acompañan fueron designados tomando en cuenta su integridad, capacidad, vocación y entrega por servir a los demás, dijo sin aceptar preguntas sobre los nombramientos. No les voy a fallar, proclamó tres veces en Plaza de Armas, con la presencia del representante presidencial, Eviel Pérez Magaña, y Olga Sánchez Cordero en representación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante quienes afirmó que crecimiento y seguridad serán las prioridades del gobierno a su cargo e insistió en que recibe una administración saqueada y un Estado abandonado. Cambió en Yucatán. Mauricio Vila Dosal también rindió protesta como gobernador de Yucatán, y afirmó que gobernará libre de compromisos particulares o de grupo. Los yucatecos se pronunciaron por un cambio, el cual se va a ver y sentir desde los primeros días de mi gobierno, dijo ante más de 700 invitados, entre ellos el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, como representante del gobierno federal, y miembros del Partido Acción Nacional como Margarita Zavala y Héctor Larios. ¡Gracias!